Las cosas para que se coloquen en filas perfectas hay que hacerlo con el mayúsculas mantenido. ¡Hostia! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Vamos, Chai! Y aquí estamos en otro vídeo del Happy Room en el que vais a ver cómo consigo batir el récord de altura en el modo del desierto. Es decir, de coger al personaje, meterle un montón de explosiones y armas y de todo y hacer que salga lo más rápido posible hacia arriba o hacia los lados. En este caso vais a ver que lo intento hacia arriba y consigo batir mi récord de una forma brutal. Pero bueno, ¡empecemos! Esto es simplemente, estoy haciendo aquí tiempo mientras llega la gente. Ahora lo que voy a hacer es en el desierto con el récord de velocidad, pero... ¿Esto batiré algún... batiré? ¡Batiré! He dicho batiré. ¿Batiré algún récord? Porque, madre mía, esto puede ser la muerte y la destrucción personificadas. Pero la verdad es que esto promete. Esto promete. No sé, vamos a ver cuánto llegamos a hacer aquí de daño. Aquí el límite de daño creo que son 100.000 o ciento algo mil. Así que nada, vamos a ver. ¿Cómo va yendo esto? Peces al poder. Ya te digo, peces power. Happy room, bien. Hombre, y también. Ostras, y además... Qué jaleo, ¿no? Aquí abajo se está llenando de bombas, o sea que cuando caiga se va a armar finísima. Mira, de hecho ya va, tío, mi récord de daño de antes. Ya llevo casi 40.000 de daño. Es que está todo lleno de granadas ahí abajo, o sea, es una locura cómo ha quedado. Piscina de granadas, chaval. ¿Quién quiere piscina de bolitas? ¡Piscina de granadas! No, al final se va a quedar por aquí tirar en algún sitio sin granadas. 66.000 y pico de daño. No ha estado mal, not bad. Esto también lo puedo llenar todo de minas. Pero bueno, esto ya... Ahora luego haremos más cositas aquí. De todas formas, ahora a lo que vamos es al desierto. Abatir el récord de altura. Porque me habéis dicho que si consigues hacerle los 16.000 de daño, sale disparado hacia arriba. Con lo cual necesitamos hacerle... Aquí que acaba de morir. Tendríamos que poner aquí algo en los bordes. Para que eviten que se salga hacia arriba, por ejemplo. O sea, que se salga hacia la izquierda. ¡Vuala! Vale, y así también vemos... Muerte y destrucción por The Wind. Bien, vamos a ver si con esto lo matamos y si no ponemos más. Me puedo poner dragones. Espérate, que puedo poner dragones. Para ir haciéndole dasho. Aquí vamos a poner un dragón y aquí vamos a poner otro dragón. Yo puedo poner tres. Es que puedo poner dragones de fuego, puedo poner todos los que quiera. De hecho, lo puedo llenar todo de dragones de fuego y amabarla. Vamos a ver. Fire in the sky, chaval. Vale, no tengo que poner minas por aquí abajo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Porque me dice si todavía se leía haciendo de daño porque se había quedado quieto. Vale, tengo que poner minas por aquí abajo también. Obviamente, obviamente. Un poquito de vidilla. Vamos a ver así. Parece que no se dio cuenta de eso. No, el cuerpo se ha quedado aquí abajo. Los dragones realmente aquí no son efectivos porque como no lo mueven, si no lo mueven, no se va tragando más minas. Todas las que quiera y more. Vamos a ver así. Vale, tiene que llegar a 16.000 de daño y entonces saldrá volando por los aires. ¡Hostia! ¿Cómo? Si mi récord era menos de 100 metros y he llegado a 200... ¿Qué dices? Ah, vale. Pero una vez muere ya no le afecta nada. 261 metros de altura. What the fuck? Lo de poner las minas en fila es que mantienes apretado el mayúsculas y entonces te las va poniendo. Y es que también aquí arriba podría poner lo de la gravedad. Para que no haya gravedad aquí arriba. ¿Dónde está el antigravedad? Esto de aquí, cero gravity. Y así, cuando salga para arriba tendrá un tiempo en el que no le afecta la gravedad. No, pero se me va para afuera. No sé, vamos a quitar esos de ahí. A ver si tiene que salir por uno de los lados entonces. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero lo de la gravedad creo que no le ha afectado demasiado, ¿no? Porque ahora me he quedado más bajito que antes. ¡Pam! No, y se salió fuera. No sé si esto así funcionará porque igual no... Pero mira, mira, es que así se tragan muchas más minas de golpe. Pero muchísimas más. No, pero fijaos que la primera ha sido la mejor de todas. ¡Hostiaso! Hielo. No sé para qué voy a poner este hielo, pero... Alguarra. Es que con esto mueren cero coma, chaval. No. Fijaos que ahora no ha... Espérate, para que vuele más, lo que tengo que hacer es hacerlo pequeño. Al ser pequeño, la explosión lo mandará mucho más lejos. Espérate. Espérate, que esta es la clave. A ver, cerrar es una trampa para que vaya a la derecha. Dejalo que salga por la derecha. Es que... Hostia, ¿qué? ¿Qué? ¿Adiós? No, ¿qué ha pasado? Pero mira, aún así he batiado mi récord hacia la izquierda así sin quererlo. ¿Qué dices? Espera un momento. Vamos a procurar que no se nos vaya. Sí, es que al ser pequeño... Al ser pequeño hace que vuele mucho más. Lo malo es que ahora se me va hacia arriba. No, 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 no te vayas hacia afuera. Pero bueno, aún así... No, no he batiado el récord. Y no acabé por irse a la mierda. Hostia, que no, hostia, que no, hostia, que no. No. No he batido. O sea, la primera vez es la más cañera que me ha salido de todas. Mira. Parece ser que esto de aquí como que lo atraviesa. Cuando pega el estirón ese que se va a la mierda, como que lo atraviesa. Con lo cual, espera un momento. Porque podemos poner por aquí más del que se hace pequeño. No sé, vamos a ver así, vamos a ver así. Mira cómo rebota por aquí. Mira cómo rebota por allá. No, no, no. He batiado el récord. Mi récord, 303 metros. Ya ves, chaval. Bueno, bueno, 300 metros. Vamos a probar. Vamos a hacer una más de esta. Y ahora luego ya probamos mi teoría de los portes. No, espérate, que ahora se ha ido fuera. Mi teoría de los portales y la gravedad. Que con eso creo que se podría hacer una brutalidad, ¿no? Hostia, la mala suerte es esa. A ver, no te salgas ahora para afuera. Vale, ahora sí que se queda aquí dentro. ¿Qué dices? 446 metros. Mido el espacio exterior. En PSU no lo voy a jugar hoy. 446 metros. Es que mira cómo caigo, chaval. 446. Y lo malo es que sale hacia arriba. No puedo hacer que salga hacia la derecha. A ver, si quito estos de aquí. No saldrá hacia la derecha. ¿Y si mientras está a la derecha le detonan las minas y se hace el resto de daño? ¿Saldrá volando desde más lejos? A ver, eso puede ser una buena idea también. A ver, un momento. No, 14.000 de daño. No, necesito... Vamos a ver si conseguimos que salga hacia la derecha. No, es que se miró para arriba. Ah, bueno, espérate que vuelva a caer. Ha hecho ahí. Lo ideal sería que saliera afuera y fuera le reventaran las minas que lleva y con ese daño acabara de hacerse los 16.000 de daño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no. No te salgas. Estoy por quitar los vudús que lo hacen pequeño. No, pero ¿por qué se va para afuera? Aunque bueno, esos de ahí sí que se los ha tragado. Pero bueno, ahora sigue cayendo. No, pero no se ha ido hacia la izquierda. Creo que cuando le quitas toda la vida sale hacia arriba directamente. ¡Ah! Se ha quedado ahí al lado. Las cosas para que se coloquen en filas perfectas hay que hacerlo con el mayúsculas mantenido. ¡Hostia! No, pero no... Un buitre. ¡Iy! No le doy. En una partida creo que sí que le doy al buitre ese. Vamos a hacer una más y si no, probo mi teoría de los portales. Bastante alto, pero no he batió mi récord ni de coña. 270 y pico metros. ¿Te gustaría tener una consola? Si quisiera tener una consola me la compraría. Vale, bueno, hemos llegado a un récord bastante cañero. Así que ahora vamos a probar una cosa porque fijaos mi teoría. Cuando caiga aquí, subirá mucho más porque no tendrá gravedad, subirá mucho más. Luego, en la caída caerá desde mucho más alto, con lo cual subirá hacia arriba mucho más todavía. Y con la antigravedad. O sea, se irá sumando las antigravedades. O sea, se irá sumando las altitudes. Ahora sube. Y ahora baja. Y ahora sube un poquito más que antes, ¿no? Ahora ha subido 22 metros. 24 metros. 24 metros. Cada vez subo un poquito más. ¿No? No, 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 no. No funciona mi teoría. Ah, y además la antigravedad esta se ha gastado. No, 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 no. Pues vaya mierda de teoría. Si lo hago pequeño, llega más alto. A ver. No. De hecho, llega menos. Espérate que ahora está ganando altitud. No, pero esto. No, y ahora encima se ha chocado ahí. Esto no va ganando. No, 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 no. Y esto. No, pero claro, si pongo que esto la gravedad vaya hacia. No, 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 no. A ver. No, pero si lo pongo justo aquí, a lo mejor sí. A ver un momento. Así la gravedad va hacia arriba. Así ha cogido mucha altura. Y ahora cuando caiga. Ha llegado a 73. Vamos a ver si va ganando altura cada vez. No, creo que al pasar por el... Al pasar por este, la velocidad se mantiene. 74. Bueno, he ganado un metro. A ver. No, no, no voy ganando velocidad. No, no, no gano velocidad. Tiene que haber un truquito. Tiene que haber algún truquito en algún sitio. No sé. Por probar. Vamos a ver. No, pero ahora va de lado. No sé si se ha chocado. No, es que al pasar por lo de la gravedad... Bueno, 78, un poquito más que antes. Al pasar por lo de la gravedad, ya se va a chocar con el helado. Como que pierde la velocidad. Y sale siempre a la misma velocidad. Espérate que voy ganando un poquito de altura cada vez. 78 metros. Pongo cámara rápida. No, 77 metros. 78. No, no. Se va quedando siempre igual. La gravedad de la mazmorra hacia arriba que no se gasta. Sí que se gasta. Esta gravedad... O sea, no se gasta... La puede tocar muchas veces y se activa muchas veces, pero no dura un tiempo limitado. No dura infinitamente. Ah, hay algunos que aquí no te dejan. Que creo que es el Death Ray. Porque el Death Ray era una especie de rayo que lo impulsaba que te cagas. Y el cohete tampoco es que sea demasiado cañero. Pues nada, podemos probar. En vez de con minas que le vayan haciendo el daño... Vamos a probarlo con varitas, como me habéis dicho. El dragón ahí creo que le da. Y el dragón aquí... No sé, vamos a ver si esto funciona. No, los dragones no le están dando. ¿Qué dices? No, y como se queda quieto, cuando lleva un rato sin moverse, automáticamente quitan eso de ahí. Y así el dragón sí que le daría. Ostia, no, ligeramente no. Lo mueve demasiado hacia la derecha. No, y en cuanto se queda quieto, se quita eso de ahí. Puedo poner mazas también. Sí, 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 sí. Mazas. Mazas que lo dejen quieto. Y esto lo va ralentizando. Vamos a ver. Lanza llamas. No, 16.100. Vale, no. Si no muere de una bomba, no sale volando. O sea, si no muere de una mina, no sale volando. Con lo cual... Voy a tener que hacer... ¿Esto será suficiente para que muera ahí? Ahora veremos. Mirad la vida, mirad la vida, mirad la vida. ¿Cómo se ha salido? ¿Cómo se ha salido fuera? Ah, por aquí. Espera, 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 espera. Vale, vamos a ver así. Y tiene que morir por las minas aquí. No, ya ha muerto. No, no ha muerto por las minas. Muere por los dragones. ¿Cómo? No, muere. Muere antes. Muere antes de que le afecten las minas. No. Tengo que poner más minas. No, ha muerto por el hielo. ¿En serio? No, ha muerto por el hielo. No. Lo que puedo hacer es... Hombre, todo esto que estoy haciendo realmente es un poco tontería. Porque para eso lo lleno todo de minas y acabo antes. Pero bueno, eso como lo he probado antes... Y vuelve. ¡Vuelve! No, se ha ido fuera. No. No te vayas fuera. A ver. Al final muere por los dragones. Pues nada, no. Récord de altura ya tenemos 400 y pico metros que hemos hecho antes a lo brutal. Así que ahora es hacia el lado que lo teníamos que hacer con el... Plasma Gun. A partir de aquí... Vamos a ver con esto cuánto daño el área. Que creo que no va a ser suficiente. Igual tengo que quitar algo de esto y meter un dragón. A ver cuánto hace eso. Te lo veo mientras estudio. Si me lo ves mientras estudias es que no estás estudiando mucho. Vale, no. Necesito hacerle... No. Y además... Y además cuenta como que se ha parado ya. ¿Qué dices? Tiene que ser más rápido entonces. De estas formas... Tengo que meter un dragón. Aquí cabe un dragón. ¿Lo tengo que hacer con dragones entonces? Ahí solo cabe un dragón. El Tesla también sería muy bueno para darle el toque final. El Tesla también lo mueve mucho hacia el lado. Espérate, goblins. Voy a meterle goblins por aquí a un montón de goblins. Madre mía. Los goblins ahí. No, pero ¿por qué cuenta? Esta maza de aquí la tengo que quitar. Entonces esto de aquí tendría que ser más horizontal. Vamos a ver así. No, y se ha salido por fuera. En serio. Este último sobra. Vale, necesito ahora por aquí... Vale, creo que con las varitas... Creo que aquí ya sí que lo conseguiría matar. A ver si con esto lo matamos ya. Bueno, no. Morir. Y luego esto le tiene que dar el toque final. No, no, no lo matan. No lo matan. Más, aquí sí que tendría que poner una maza. A ver un momento. A ver si llega a quedarse en la rueda. Y entonces en la rueda esto de aquí le dispara. Y a ver si esto lo mata. Vale. No llega. Ah, es que esto le dispara. Antes de que salga le dispara. ¿Sabes? Por cierto, ya ha muerto. Ha muerto. Se ha quedado sin vida. Toda esta mierda para nada. Sandbox. Sí, vamos a probar ahora el Sandbox. Y hasta que va a llegar este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.